concluyó la copa querétaro 2022 esto en las disciplinas de básquetbol fútbol y voleibol este evento es organizado por el indirect y en él participaron equipos de las diferentes zonas del estado contemplando a los diferentes municipios tanto en la rama femenil como en la rama varonil la copa querétaro es un evento deportivo que tiene la particularidad de fomentar la convivencia deportiva rtq